Las instalaciones del Jardín de Niños Sor Juan Inés de la Cruz ya son demasiado viejas y son un peligro para los pequeños. Se han denunciado en diversas ocasiones al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y las autoridades no hacen nada. Una de las necesidades básicas de infraestructura es que nuestra escuela tiene un antecedente histórico muy amplio, desde la época de la colonia posiblemente, que se fundó este Jardín de Niños. Sin embargo, a la fecha actual ha envejecido. La hemos pintado y repintado, pero no hemos dejado a un lado que carecemos de pisos que se están fracturando. No se ha dejado a un lado este punto básico que es la necesidad más urgente para los niños, porque está en riesgo la vida de todos ellos, en caso de sismos o temblores. Elizabeth Lorenzana Albino, directora del Jardín de Niños, mencionó que desde hace años ha pedido ayuda por parte del IEPO para que se mejoren las instalaciones de esta institución, que está ubicada en la plazuela Carmen Alto, justo en el corazón de la capital. Por años, esta escuela ha tenido los pisos del patio principal agrietados. Los techos de los salones están con huellas de humedad y claras filtraciones de agua. Los baños de los pequeños no funcionan correctamente y durante las épocas de lluvias, en junio y julio, la escuela se inunda por las caídas de agua del templo del Carmen Alto. La directora del plantel comentó que cuando ha querido realizar remodelaciones en la escuela, no cuenta con la ayuda del IEPO, solo con la de los padres de familia, que mediante diversos techos y cuotas que ellos pagan, hacen que la escuela continúe en funcionamiento. Elizabeth Lorenzana Albino y el personal docente de esta institución hacen un llamado para que las autoridades correspondientes del IEPO ayuden a la remodelación del Jardín de Niños. Sor Juana Inés, de la Cruz. Hago un llamado y una invitación al Instituto Estatal de Educación Pública para que enfoquen sus miradas a este centro de trabajo que está ubicada en la plazuela del Carmen Alto y es necesario y urgente su remodelación y recondicionamiento en todas sus partes de aulas, de pisos y ver de qué manera los niños ya tengan una mejor posibilidad de no estar pensando en un riesgo que posiblemente ocurra. Con imágenes de Pablo García para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.